Felipe Rodríguez, esta es Felipe Rodríguez, Felipe Rodríguez, esta es Felipe Rodríguez, escuchamos, escuchamos. Hola, Jaime, tú estás en vivo, ¿lo escuchó? Tú estás en vivo. Ahí está Alianza, ahí está Alianza, le mandé muchos saludos en el video. ¿Con qué tengo que hablar? Don Jaime, la palabra más autorizada, ¿qué pasa con tus hijos? ¿No están jugando? Porque te dirán que están jugando en esta serie ya. No, no, tengo a mi hijo, el profe de la llamante, ya asumió como profe. Ah, ¿se dedicó a ser el entrenador? Sí, él, él, sí. Nada más, tú no te has visto como futbolista, pero como entrenador no más. Sí, entrenador, sí. La campaña impecable de los seniors, una vez más tocó en el cielo. Este equipo ha sacado 5, 6, 7 copas, así que felices con esta generación y bueno, ya les toca irse a Super, así que vamos a seguir saliendo campeones Super. Ahí va Jaime, ahí va Jaime, qué simpático. Jaime arrancando, se ve muy bien Jaime, la expresión de este partido, la expresión. Emocionado, contento, lo dimos todo, garra, el fútbol que venimos demostrando durante el año, así que contento, agradecido al director técnico, al cuerpo, al compañero, excelente trabajo de todos. Y ya, y ya, y ahora sigamos con la entrevista, arrancaste menos mal, antes de que te bañaran. La impresión, ¿de cuánto tiempo es el presidente del club de partidos acá? 20 años, 20 años, 20 años, por lo menos. ¿Cuántas veces ha sido campeón en esta serie? ¿Muchos años? No, esta serie, no pasa que de junior viene siendo campeón, este equipo nos ha sacado 6, 7 copas. Ah, caramba. Sí, 6, 7 días. ¿La figura del partido de día para ti, quién fue? Bueno, Felipe Rodríguez, que es mi sobrino, la figura, digamos, el chiquito este que mueve todo, güey. Sí, impresionante, ¿eh? Impresionante el rendimiento de ustedes. ¿Y ahora qué pasa con los diamantes? ¿Los diamantes mañana tienen que buscar algo en la plata? Sí, vamos por Copa Plata, vamos por Copa Plata. ¿Con qué le tocó mañana? Con un amigo. Bueno, los vemos allá, porque hay que ir a la premiación, ¿eh? Vale, mucho gusto. Aquí hay la palabra exacta para que me artifique. Este fue un chufazo. Un estado físico. Nunca el partido lo eliminaron de principio a final. Fue una cuestión impresionante. Parecía en Correlo 81-82. Buscar el segundo gol, el perro segundo gol nunca llegó. No, nunca llegó. Nunca llegó, pero tampoco los otros no llegaban, tampoco. Y en la última, habría sido injusto. Pero el pueblo es así. Tuvimos varias ocasiones para haber sufrido menos, pero este equipo en los play-offs nos comprometimos. Dijimos que había que meter hasta el final todos los partidos. Y tenemos una mística de hace tiempo, entonces eso reluce acá. Terminamos el campeonato quinto, cuarto. Pero esa mística siempre se refleja acá con nosotros, con la alianza que llevamos una familia hace rato. ¿A quién le deseas hacer chuflo en tu momento? A mi hijo. ¡Ah, qué lindo! Para él. Hoy el 26 le puse el mágico, es muy bueno. ¿El mágico el 26? Sí, el mágico. Extraordinario el 26. Extraordinario el 26, ya. Nos vemos, muchas gracias. Está bien. Gracias campeón. Ya, le puse alianza. ¿Qué te pasó a ti? ¿Por qué estás así? Corte y ligamento. Corte y ligamento y menisco. ¿Todo su nombre bien pedido? Cristian Garnes. Pero acá estamos apoyando, apoyando, apoyando. Ah, sí, apoyando al plantel, apoyando al plantel. Ahí está la alegría del equipo de alianza. Alianza, está el número 10. El número 10. Ah, no, pero se van a sacar la foto. Se van a sacar la foto de rigor. Se van a sacar la foto de rigor. Y lo están pasando divinamente bien estos muchachos. Ahí están. La alegría de alianza, que se queda con el título. Y el señor... Y don Jaime es el papá de acá los chicos. El papá. Ahí está el papá de ustedes. Ahí están, tontos. Qué buen presidente, Jaime. Ahí están. Están felices. Están felices. Están felices. Están felices. Están felices. Vamos, vamos, vamos. A la primación. Vamos a la primación, amables oyentes. Ahí están los chicos, ya con la corona. Ahí están los chicos, con la corona. ¡Vamos, alianza! Y está el equipo de alianza. Mira qué lindo, JJ Vallejo. ¡Ay, la verdad de campeón! ¡Ay, la verdad de campeón! ¡Ay, la verdad de campeón! Ahí en la Copa, qué alegría de Jaime, qué alegría de Jaime, maravilloso. Ahí el Jaime, Jaime Núñez, le van a entregar la Copa, ahí va la Copa. Don Jaime, el jefecito, el jefecito, el jefecito. Gracias Jaime por estar con esta gente. Qué gran presidente tienen amigos, qué gran presidente tienen amigos. El presidente de la Alianza debe ser el mejor presidente de la Liga. Qué gran presidente tienen muchachos, el mejor jugador de la cancha, el presidente. Qué gran presidente tienen amigos. Realmente espectacular, espectacular, espectacular la alegría. Ahí está. Ahí está. Ya. Con esto, le decimos muchas gracias. Buenas noches a la Liga. Buenas noches, Alianza, por este lindo recuerdo. Buenas noches, muchachos. Muchas gracias por todo. Y ahí, con la cara de Jaime. Jaime. Ahí está. Los vemos. Adiós. Grande campeón. Grande campeón. Quédate conmigo.